Buenas noches. Vamos a comenzar la rueda de la mesa de Javier Gracia, el técnico de Sasuna. Le doy la palabra y el presidente de Sasuna, aquí por aquí. Sí, hola. Hola, Rafa. Sasuna ha mejorado hoy, pero ha sido una mejoría insuficiente porque al final se lleva la derrota, ¿no? Sí, la derrota nos la llevamos, pero bueno, planteábamos el partido desde el punto de vista de enfrentarnos al colíder, a un gran equipo en un gran momento y lo que pedíamos era intentar ir mejorando, intentar competir en el partido. Yo creo que nos vamos con ese sabor de boca de haber competido dentro de nuestras posibilidades y de haber tenido al Atlético de Madrid hasta el final, pues, con esa posibilidad de, en alguna jugada, llevarnos a algún punto. No ha sido posible porque, como digo, el rival es un gran rival, pero también creo que en nuestro haber, el tener las ocasiones en el minuto 12, ese disparo de Sisi al palo, de balón parado, que creo que hemos tenido, pues, en faltas alguna capacidad de sorprender. Y, bueno, dentro de, como digo, de nuestras características y nuestras posibilidades, hemos dispuesto de algunas ocasiones que no hemos materializado. Y el rival, pues, bueno, lo que me fastidia es que realmente perdamos este partido con dos centros laterales, con el equipo bien armado y por falta de consistencia en ese centro, de responsabilidad en centro y en marcaje, ¿no? Si hubiera sido una jugada más rápida, a la que estamos acostumbrados, del rival que siempre hace daño, pues podría ser, lo aceptaría, pero en este caso creo que es una cosa que no debería de haber pasado. El partido se ha puesto muy cuesta arriba debido, sobre todo, a esos dos goles que han sido más bien fallos igual de Osasuna, ¿no? Hombre, siempre que hay goles hay fallos. Vuelvo a decir que creo que ha sido dos situaciones de centro lateral desde derecha en las que con el equipo armado deberíamos de haber marcado mejor. Pero, bueno, el partido se nos ha puesto cuesta arriba, como dices. Hemos sido capaces de empatar en una de las situaciones de balón parado y hemos peleado el partido hasta el final. Yo creo que el equipo ha dado la cara y que tenemos que seguir en esta línea. Contra rivales, lo que yo entiendo que deben de ser de nuestra liga. Buenas noches, Fermín. Buenas noches. ¿Se va con la sensación de que ha estado cerca de poder puntuar en el calderón? Pues sí, hombre, el resultado así lo indica y hasta el final, pues bueno, lo hemos intentado. Es cierto que no hemos llevado la iniciativa en el juego, es cierto que el rival ha tenido la posesión, ha tenido el balón en la mayor parte del partido en campo contrario, pero, como digo, dentro de nuestras opciones las hemos peleado, las hemos explotado al máximo y podíamos haber, o sea, nos podemos ir con esa sensación de haber estado cerca. No ha sido posible, felicitamos al rival porque creo que también es un vencedor merecido y seguimos adelante en nuestro camino. Sí, Santiago, para la web de los futbolistas. ¿Qué es lo que te llevas a Pamplona como positivo del partido? Pues lo que comentaba un poco al principio, que antes del partido veíamos que este rival en sus partidos de casa había sido capaz de golear constantemente, había sido capaz de hacer cinco, de hacer cuatro, con gran capacidad realizadora y que sabíamos que iba a ser difícil, no entendíamos, hablábamos antes del partido de favorito ni de probabilidades, sino que me gustaba a mí la idea de la posibilidad y la posibilidad la teníamos, no sabíamos en qué medida, pero la teníamos y la queríamos intentar. Pues bueno, lo hemos intentado, hemos competido y no ha podido ser. Nos vamos para casa para centrarnos en el partido del domingo contra el Levante, a ver si tenemos ahí una posibilidad de victoria. Hola, por aquí, Mister, por Juan Zarro para Punto Pelota. Me gustaría preguntarle por Diego Costa. ¿Cómo prepara usted o cómo prepara usted ese marcaje al futbolista brasileño? Es difícil a veces, porque luego al final, durante el partido Costa tiene mucha libertad y no sé si es muy difícil, ¿no?, crear un marcaje contra este jugador. Hombre, me gustaría más hablar de los míos que de los del rival. En este caso, pues bueno, si me planteas el trabajo defensivo, que también es una parte de nuestro trabajo, pues te diré que, bueno, planteábamos la posibilidad de que jugara Raúl en esa banda derecha y que sabíamos que el juego aéreo lo volcaban ahí para luego darle mucha continuidad a su juego con profundidad por parte de Diego Costa o por el otro punta que jugara. Y en este caso, pues la ausencia de Raúl sí que sabíamos que, bueno, había mucho pase frontal por parte de Miranda, de centrales, buscando espaldas y que había que estar siempre muy atentos en vigilancias, en transiciones rápidas. Y ahí yo creo que Arribas, sobre todo en esa parte izquierda nuestra, su parte derecha es el que han estado muy bien. Las ayudas han estado muy bien. Raúl Loe, cerca de la defensa, pues ha ayudado también en bastantes ocasiones. Damiá ha cerrado bien, puesto que sus bandas tampoco son jugadores muy abiertos, sino que se juegan más por dentro. Y es la profundidad de su lateral en las que hacen que le den amplitud al juego en determinados momentos. Pues bueno, un jugador peligroso que hay que estar constantemente encima de él porque en cualquier momento, pues con su velocidad y su calidad, pues puede decidir un partido. Javi, lo que hemos visto, igual aún no se asuma más defensivo con esos tres pivotes. La idea era un poco esa, llegar vivos con posibilidades, vivos en el marcador a los últimos 20 minutos, cuando el equipo sí que ha dado un paso al frente y ahí es cuando ha habido sus opciones. Si te digo la verdad, me gustaría plantear el partido mucho más abierto e ir a por la victoria. Pero creo que dentro de nuestras características y frente al rival que nos enfrentamos debíamos de plantear el partido así. Como he dicho antes, un poco viendo las goleadas de este equipo siempre en casa, bueno, y nuestra consistencia defensiva, creía que era oportuno mejor esperar e intentar aprovechar un poco nuestras opciones a la contra o más, creía sinceramente, nuestras opciones del balón parado, como así ha sido. Bueno, nos ha mantenido vivos. Es cierto que para llegar al final con un 2-1, pues te mantienen el partido hasta el final. Me gustaría ser más ambicioso en ciertos momentos, pero creo que en determinados momentos, también, si hubiéramos abierto antes el partido, pues igual se nos habría escapado esa opción de aspirar a un buen resultado hasta el último minuto. Bueno, gracias. Hasta luego.